da mucho el que con mucho amor da hoy Jesús nuestro amigo nos habla sobre una viuda que era muy pero muy pobre y que cuando fue a la iglesia solamente pudo dar dos monedas pero Jesús la vio y dijo esa mujer ha dado mucho más que todas las demás personas que tal vez dieron mucho dinero pero porque si solamente dio dos monedas porque lo dio con mucho amor a veces pensamos que por ser niños o por no tener dinero no podemos ayudar mucho no podemos hacer mucho por los demás pero no es verdad hoy Jesús nos enseña que si lo hacemos con mucho amor va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición desde una moneda desde un pequeño momento que tengas para compartir con los más abandonados o necesitados con ayudar un poquito ahí en la casa con hablar y darnos mensajes de mucho amor a los demás aunque sean unas pocas palabras aunque sean unas pocas acciones o muy poquito lo que podamos ayudar si lo hacemos con mucho amor vamos a llenar el ambiente de la presencia de Dios así que a compartir y a dar todo lo que tengamos para que con el amor se pueda multiplicar y ayudar a los demás ánimo sean felices y bendiciones bye bye